Que en tu vida ahora te gusta Que tienes familia, menuda excusa Son mis ojos los que desconfían Solo eres puta, policía Recuerdo aquella vez cuando nos conocimos Cantamos con los la internacional Con el puño en alto Éramos camaradas Sobrepasamos nuestra amistad Compartíamos lecturas De historia del Che Obras del mar de expertos de Neruda Discutíamos marxismo Horas y horas sin parar Creemos hacer bien social Y ahora vienes a decirme Que mi actitud Debería madurar Tú te colgaste la camisa azul Yo sigo aquí Porque jamás fui como tú Bien Sacúdete bien esas Rodillas con tierra Y antes de irte una recomendación Cuando andes por la calle Sigue mirando al frente No sea que tengas un accidente Reguardiente Y antes de irte una resistencia Si creo que mi actitud Y antes de irte una resistencia